El PP se reúne con Vox para avanzar en el acuerdo de investidura de Juan Mau Moreno en Andalucía. El encuentro lo protagonizan el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. La reunión se produce este martes en Madrid, a puerta cerrada, sin cobertura para los medios. El objetivo es conseguir el apoyo de los 12 diputados de Vox en el Parlamento andaluz para que Moreno sea presidente de un gobierno de Andalucía que se negocia con ciudadanos. Antes de la reunión, García Egea ha mostrado la disposición del PP a modificar la Ley de Violencia de Género en el Congreso, una de las reclamaciones de Vox para dar su apoyo, aunque ha asegurado que el debate no se centra en esa ley, sino en conseguir el apoyo para el cambio político en la autonomía. El Partido Popular ha señalado la responsabilidad de Vox y dice que ese partido es la única esperanza para el PSOE, porque seguiría gobernando si no da sus votos al PP. Para gobernar, el PP cuenta con su acuerdo con Ciudadanos. Esta semana tienen que concretar el pacto antes de que el viernes se conozca la fecha del debate de investidura. Son 90 medidas y un diseño de gobierno que reduciría el número de consejerías y de delegados territoriales para adelgazar la estructura política de la Junta. La pretensión es dividirse entre los dos partidos, las consejerías al 50%, con la presidencia para el PP con Juanma Moreno y la vicepresidencia para Ciudadanos con Juan Marín.